Música Se trata de transversalizar la educación sexual integral en una escuela de Paraná que es la número 75 del bicentenario. Notamos mucha demanda de la temática por diferentes espacios, así que comenzamos a trabajar articuladamente con extensión también en la parte de difusión de carreras para llevar la propuesta a otros secundarios del interior de la provincia. Es así que visitamos San Salvador, Federal, Ramírez y pudimos extender el radio y trabajar desde la demanda. La demanda es muy grande en educación sexual integral, sobre todo de personas formadas o que tengan algún tránsito en la temática. Se nota, digamos, en este trabajo que yo venía mencionando, mucha resistencia docente a poder trabajar el tema. Y bueno, eso fue uno de los debates que tuvimos al interior del equipo, de que por qué, digamos, cuál es la respuesta, digamos, frente a esta resistencia, qué estrategias darnos. Y bueno, pensamos que claramente la educación sexual integral interpela al mundo interno rosa con la propia sexualidad, con los propios tránsitos. Y que por ahí, en el momento en que se pensó esta ley y en el proceso de implementación, por ahí se desconoció totalmente esta parte, digamos, de que de todo lo que fuimos socializados en la escuela a la anterior a su sanción, fuimos educados bajo una educación sexual sumamente opresora, con un fuerte carácter religioso. Entonces, por ahí, ese tránsito, esa deconstrucción o ese proceso de reflexión, digamos, se desconoce mucho en estos espacios de capacitación que por ahí brinda el CGE. Y además de eso, digamos, también que actualmente hay un claro desguasamiento, digamos, de la ley en su implementación en cuanto a presupuesto, capacitación y demás, claramente responde a este gobierno de ajuste, digamos, que no solo afecta a la educación de nivel medio, sino también, bueno, claramente a la universidad. Se busca, casi siempre los que venimos trabajando en la educación sexual, crear redes con otros espacios para poder, digamos, sostener algo que para nosotros no solo es una necesidad, es un derecho humano y es algo por lo que nosotros luchamos día a día, digamos, también es un activismo, venimos muchas de tránsitos en agrupaciones feministas o militantes desde ahí, también los sostenemos de ahí y creemos que una de las formas, digamos, es encontrarnos con otros en estas redes para poder sostener los espacios, digamos, y que no se caigan, que no se terminen de desguazar. Esa es una de las grandes estrategias que nos damos para sostener.